Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza, que traspasa la tranquilidad, es algo loco, nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un cápsico, es un efecto narcótico, me amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación, no pretexto a dejarme, no quiero, yo no puedo. Porque te quiero así, así, así. Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal, es una mezcla singular, te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, te sordee. Total, es algo loco, nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación, no pretexto a dejarme, no quiero, yo no puedo. Porque te quiero así, 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 es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Tu amor es tímido, reñido, es algo típico Pero así yo te quiero, yo tengo el gusto de querer Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor Sobra de un día Sabes que me quiero así, yo tengo el gusto de querer Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Cosa de fuerza mayor, que me amarra cuando quiero libertad Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Es que tu sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor Sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Tu amor me agulla, me desvela, me calienta, me congela Me vive y me agulla, me vive y me mata Y así, yo tengo el gusto de quererte Es que tu sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Te quiero así, yo tengo el gusto de quererte